Vives Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives Remindándose el mundo con el mismo Recordándome que no voy a atender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdiche Y chillar Creo Que debemos por la buena De eliminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Aunque es que se rompe el hilo que queda Sosteniendo lo poco que se salva De nuestro amor De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Que te invitan ridiculizar mi mal? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas Con tristeza en mi espalda tu desdiche Con tristeza en mi espalda tu desdiche Y chillar Creo Que debemos por la buena De eliminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Aunque es que se rompe el hilo que queda Sosteniendo lo poco que se salva De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas